Puerto Rico se prepara para hacerse sentir en Londres, donde muy pronto un grupo de jóvenes boricuas estará representando la isla en las British English Olympics en el Master's Program in Entrepreneurship. Se trata de un grupo de estudiantes del Colegio Wesleyan Academy en Guaynabo que se adentrarán al entorno empresarial y tendrán la oportunidad de producir un producto o servicio, así como desarrollar un plan de negocios desde cero. Bueno, como siempre les digo, los buenos somos más y mire qué montón de gente buena tengo yo hoy aquí. Han llenado el colegio. Un aplauso para ustedes, este grupo tremendo. Y aquí tengo a una representación bien buena, aquí están los profesores. Estefano Antomatey, ¿cómo estás profesores? Encantado de estar aquí. Aquí está Jonathan González, ¿cómo estás profesor? Tengo unos estudiantes aquí, bueno, no puedo ponerlo a hablar a todos porque imagínate, no tengo tantos micrófonos. Pero aquí tengo a Jaime Rivera, a Isabel Abreu, a Artur y Kling, ¿verdad? Arturo Klein. Arturo Klein, Juan Carlos Burns y al profesor que ya lo presenté, Gabriel Pérez, que está ahí. Creo que algunos de ustedes conocen a Gabriel, ¿verdad? Bueno, profesor, cuénteme, ¿de qué se trata esto que suena tan interesante? Por primera vez van a hacer un viaje a Oxford. Oxford International Group en Londres, Reino Unido. Wow. Van unos 27 estudiantes, 11 van a participar en empresarismo y los demás van a estar compitiendo en lo que llaman el British English Olympics. Y este tipo de competencia, ¿cómo es? Explíqueme un poco. Y segundo, ¿esto había ocurrido antes o no? De Puerto Rico es la primera vez que vamos a Inglaterra a representarlo. De Puerto Rico. Este se le va a ver, veo las dos banderas ahí. Esta es la primera vez que hay una representación de Puerto Rico en esta competencia. ¿Cuál importante es esta competencia? Pues vamos contra niños a nivel mundial. Va a India, Italia, Ucrania, Chile, México. Van a Brasil, vi que iba a Brasil también. Y entonces vamos a, por lo menos lo del empresarismo, vamos a llegar. El día que llegamos nos dan la sorpresa, este es el producto que ustedes tienen que desarrollar. Ah, o sea, no pueden preparar acá. No sabemos nada. En el caso de Bio, que es la otra sección del programa, porque son dos programas, sí hay unas cuantas categorías que se preparan de antemano. Entre ellas hay dramatización, los estudiantes han redactado un guión original utilizando una obra de Shakespeare. Y como esas hay otras categorías que algunas nos preparamos para ellas y otras de igual manera requieren de improvisación. Si ganan, ¿cuál es el reconocimiento? O sea, los pone a... Bueno, orgullo patrio primero. Hay becas para estudiar en Oxford. Se reconocen los niños de varias formas. Y yo creo que es el lanzamiento de una isla a otra isla, ya que el Reino Unido es una isla. Y la exposición a que es un mundo globalizado y cómo el mundo trabaja en la vida real y no como se ve en las películas. Bueno, Jaime, cuéntame, ¿cómo te has preparado para esto y cómo se ha preparado el grupo? ¿Cómo se siente? ¿Se sienten preparados ya, bien comprometidos con el proceso? Bueno, pues estamos preparándonos de una manera increíble. O sea, nos han traído orientadores para hablarnos sobre mercadeo, expertos en lo que es el mundo del empresarismo. Y pues ya hemos hecho varios planes de negocio y pues nos sentimos bastante preparados. Tenemos la ética de trabajo, tenemos la disciplina para prevalecer allá en Inglaterra. ¡Qué bien! Estoy súper preparado. ¿Quién de ustedes qué más quiere? ¿Quiere hacer algún comentario? Bueno, para añadir, me gustaría decir que nuestro... Isabela. Maestro, sí es correcto. Nuestro maestro Estefan nos ha preparado mucho en cuanto a lo que es comunicación como equipo, que eso es algo muy importante para trabajar como equipo porque hay decisiones que vamos a tener que tomar en contra del tiempo. Y eso es algo que es bien importante, que nos ha podido enseñar que hemos estado trabajando muy fuerte. Oye, y van a estar en un proceso que va a estar dándose lo de las votaciones, que ya ha habido votaciones sobre el Brexit. O sea, que allá se está viviendo intensamente eso, de la comunidad europea. Mira, Jaime, pasarle el micrófono acá a Arturo. Arturo, cuéntame un poco de esta experiencia, cómo se están preparando, cómo se sienten para este evento. Pues, como tal, hemos practicado un montón de tiempo durante este año. Como equipo, hemos trabajado muy fuertemente y hemos ayudado a uno a los otros como vamos a trabajar. ¿Hay algo en particular que puedan destacar de la isla en el proceso de Puerto Rico como tal? ¿O simplemente es un asunto empresarial y técnico que no corresponde? Pregunto. ¿Quieres hablar de Puerto Rico? Bueno, de Puerto Rico yo te diría varias cosas. Todo lo que no se sabe. Puerto Rico produce por empleado, por hora, más que nadie en el mundo. Cuando estábamos en la cima de farmacéuticas, producíamos más que los alemanes en Alemania. Eso ni los puertorriqueños lo saben. Exacto. Y son cosas que se pueden destacar en el proceso. Ellos lo saben. Muy bien, muy bien. Y la cosa de ser bicultural, pues... Sí, sí, sí. Juan Carlos, dígame algo más. Cuéntame cómo se sienten ustedes como grupo. Pues yo, igualmente a mis compañeros, nosotros vamos una semana y aún no lo creemos. Yo por lo menos me siento que estamos preparados. Este mes le hemos dado bien fuerte. Todas las mañanas y todas las tardes hemos estado practicando para que todo quede bien y todo quede en excelencia. Muy bien. Oye, pues, felicitaciones. Aquí está, esto está lleno de padres, completos padres, abuelos, de todo. Gracias. Quiero felicitarlos a todos porque esto es un sacrificio bien grande que tienen que hacer los papás para este grupo. Bien, y ahí está tú, Benjamín. Aquí está, Gabriel, con el micrófono ahí, pero me vamos a saludar aquí. Hola, hola. El más tímido. El más tímido. El más tímido de todos. Gabriel, ¿este equipo, tú crees que pueda conseguir premios? Claro, nos hemos preparado bien todo este año. Hemos trabajado duro y con el maestro que nos está apoyando, vamos a matar allí. Muy bien. Espera, una pregunta, una pregunta. Muy bien, muy bien. ¿Y el viejo tuyo va ahí? No, no, se va a quedar aquí trabajando. Muy bien, castigado, castigado. Bueno, pues, nosotros queremos desearle el mayor de los éxitos de todos. Muchísimas gracias. Y que, pues, ganen o no ganen, vengan de A para acá bien orgullosos. Ya hay ganancia. Estamos súper orgullosos. Es una experiencia increíble. Ojalá los tuviésemos... ¡Que envidia! ¡Que envidia! ¡Que envidia! ¡Ninguno! Así que... ¿Quién presentará a Puerto Rico? Definitivamente. ¡Qué bueno! Bueno, pues, éxito a todos. A ganar. ¡A ganar! Vamos a una pausa y venimos. Si buscas en la propia...